Volvamos a recoger el hilo que hemos dejado. Si el hombre lograra abrir la puerta a todo, sin seleccionar, que todo entrara y todo sonara, la vibración sería de tal categoría que nos mataría. Esta es la grandeza. Es decir, que lo que esperamos es infinitamente mayor que nosotros y solamente suena dentro como profecía, no como una realidad. Y este mundo mayor que esperamos, y que suena infinitamente mayor que nosotros, para sonar de verdad, necesita que nos muramos. Pero que necesita morirse. Morirse en el cristianismo es un acto de amor. Y San Juan de la Cruz lo dice. Vivo sin vivir en mí. Fíjense qué expresión. Vivo. Pero si vivo, vivo sin vivir en mí. ¿Dónde vive? Y tan alta vida espero que muero porque no muero. De forma que cuando el hombre se abre el amor, esto en razón no funciona, ¿eh? Y de hecho, por ahí nos duele. Pero qué pena tener que morirse. ¿Verdad que sí? Qué pena tener... Esto es la razón. Y desde la razón esto no se entiende. Se entiende tan poco que se ha llegado a decir que la muerte es el castigo del pecado. Leyendo el Evangelio al revés, pues esto no está en ninguna parte. Puede serlo, claro. Uno puede vivir de tal manera que su muerte sea el descalabro de una vida. Morir por el pecado, eso sí. Pero el que vive como toca, pues hace esta afirmación. Muero porque no muero. Yo siento de mí tal resonancia que la quisiera todo. ¿Y eso qué significa? Me quiero morir. Si la quieres todo, ¿qué le quieres morir? Porque toda solo suena cuando tú te mueres. Que es cuando abres tu capacidad total. Y por esto uno no puede morirse. Que suene el cosmos entero dentro de él sin resucitar. Sin que todo el cosmos suene. La resurrección es la entrada en el mundo astral o en el mundo cósmico o en la totalidad. Y por esto la teología ya premedieval, la de Berengario, había intuido que cuando se muere... Él lo dijo muy primitivamente, pero se puede decir... Claro, estamos en el siglo IX, fíjense, tiempos carolinos. Berengario era un hombre muy... un teólogo muy elemental, pero tenía intuiciones muy buenas. Debería ser un poco místico, sobre muy poco de él, pero decía lo siguiente. Cuando el hombre entra en la totalidad, es decir, cuando el hombre muere, entra en conexión con el cosmos. Y entra de tal manera en conexión con el cosmos que cada vez que un hombre muere, y que resucita inmediatamente, está claro, todo el cosmos es transformado. De manera que cuando tú te metes en la totalidad de la resonancia, te haces resonancia en la totalidad. Ahora ya se entiende, ¿verdad? O sea, eres una onda más, pero de la totalidad. Ahora nuestras ondas son parciales, son personales. Cuando tú te mueres, es una resonancia más en la totalidad. Esto quiere decir que todos los muertos de toda la historia suenan dentro de nosotros. Son ondas cósmicas. Yo no lo soy. Yo soy onda, si soy onda, lo soy, pues para un pequeño grupo, o para pequeños conocidos y amigos, ¿verdad? Los muertos son ondas cósmicas, que suenan dentro de nosotros, no como historia pasada de cuyos genes llevamos dentro. No, no, como la gran onda de las estrellas, de la eternidad, de la inmensidad de Dios. Todos los muertos suenan dentro de nosotros. Por esto, decía Berengario, cuando uno muere, empieza a ser en la creación. Ahora no somos, estamos aquí como restringidos. Cuando tú mueres, entras en la totalidad. Por esto, nuestro cuerpo no es más que una, ahora se entenderá mejor la expresión, nuestro cuerpo es una abreviación del cosmos. Mientras estamos en el cuerpo, percibimos el cosmos y él suena dentro de nosotros, pero con una limitación, la de nuestro cuerpo. Cuando nos morimos y resucitamos, el cuerpo se desmonta y pasa a ser cósmico. Por eso, el cuerpo que ahora tenemos es el cosmos en pequeño, o la profecía del cosmos que esperamos. Aquello que ha de llegar cuando nos muramos, lo tenemos en profecía y en reducción, en breviario, ahora en nuestro cuerpo. Por eso, cuando se disuelve nuestro cuerpo, tomamos el cuerpo de la creación. Por primera vez, toda la creación nos cabe dentro. Pero esto tampoco es racional, esto es amoroso. Por eso vivo sin vivir en mí, fíjense que bien dicho, para preparar la muerte. ¿Qué es el muerto? El muerto que es el vivo de verdad, ¿verdad? Vivo sin vivir en mí, porque vivo en el cosmos. Vivir en mí es vivir dentro de la pequeñez. Cuando vivo sin vivir en mí, vivo dentro de la totalidad. Vivo sin vivir en mí, dice el místico. Y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Lo que espero es tan grande, que me estoy muriendo de dolor al ver que no me muero, porque quiero morirme a fin de que todo lo que espero irrumpa dentro de mí, y la vibración total, por primera vez, sea percibida. Y como último, esta vibración total es una armonía, como he dicho. Es decir, está en consonancia, pero claro, primero hemos visto que está en consonancia con el cosmos. Es decir, el cosmos es una sinfonía. Son ondas que suenan todas, todas suenan. Me he dicho que todas suenan dentro de mí, pero hay una cosa que decir mucho más bonita. Mira, el texto de San Juan de la Cruz posiblemente nos orienta hacia esta verdad. Todo el cosmos suena. Y si yo pudiera captar toda esta resonancia, eso sería una co-vibración que me tendría fuera de mí. Mira, esta vibración, cuando tú pones la tuya en consonancia, esto consuena de tal manera que al consonar hace una sinfonía. Primera conclusión. Lo ideal es estar en consonancia con el universo. Saquen ustedes consecuencias para la ecología, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando talamos un bosque? Estamos en disonancia. No suena, no hay acorde. ¿Qué pasa cuando matamos tontamente pájaros? La alimentación es una alimentación. El mundo suena dentro de nosotros cuando le comemos, esto es verdad. Pero cuando lo matamos para nada, no, no suena. Comer pájaros es muy bueno y comer peces también. Esto no tiene importancia. Posiblemente los peces, lo mejor que pueden apetecer es eso. Esto lo vio Santechuterí, ¿eh? ¿Se acuerdan de aquella página tan hermosa cuando habla de que tenía aquellas gacelas en el bosque, en unas jaulas? Y cuando las sueltas en la primavera van saltando por todo el desierto y un buen día te encuentras con la escena. La gacela echa una fiesta con saltos, con alegría. El león, ¡pap! Se la come. ¡Qué pena! Y el hombre intuyó y dice, ¿y quién sabe si el supremo gozo de la gacela es ser atrapada por el león al sol y al amor del sol en el desierto? ¿Quién sabe? Es posible que cuando comamos un animal, pues le hagamos un pavor al animal, no lo sé, pero puede haber evidentemente una resonancia. Pero en cambio, cuando matamos a un animal por matarlo, esto es disonante, evidentemente. Y cuando hacemos una vida humana deshumanizada como era el siglo XX, evidentemente es una disonancia. Esto no suena y esto crea dolor. Pues ahí está. Ahora, cuando un pianista equivocó una nota y te coloca un re donde no toques y te pone eso, eso es. La disonancia duele. Pongamos al revés. La consonancia da gozo. Una sinfonía donde cada nota está en su sitio y suena como toca en compañía con las demás. Fíjense que nunca una nota solo es una sinfonía, ¿eh? Sinfonéin en griego es co-sentir o co-sonar. Por tanto, una sinfonía son siempre unas notas, no una nota. Una nota no es sinfónica, es una nota. Por eso, el hombre, para ser amoroso y para que suene todo él y el universo en él, necesita un conjunto de notas. ¿Ven cómo nace ahora la comunidad amorosa? Y el hombre que tiene consonancia, es decir, que consuena con el universo, así como la disonancia duele, la consonancia da gozo. Y si ahora quedan en la puerta infinidad de notas mendicantes que no admitimos en la casa, no son disonancia, pero tampoco son consonancia. Ahí hay un vacío. Cuando todas las notas entren y se colocan cada uno en su sitio del pentagrama y sean tocadas como toca, la consonancia es total. Y entonces el gozo es total. Bien, pues la consonancia del amor es la consonancia del gozo, de la fiesta o de la locura. La música vuelve loca, vuelve loco. ¿Cuántos compositores han terminado locos? O sordos, como Beethoven, por ejemplo. Es justamente un símbolo. Si lo humano de alguna forma es saturado, queda matado. Por eso hemos dicho que si el amor viniera entero, nos mataría. Pero matar, morir, es lo mejor que le puede pasar a un hombre, porque pasa de la promesa a la realidad, o de la preparación a la totalidad, o de la consonancia limitada a la consonancia ilimitada. Esto vieron, han visto, los sufís de todas las religiones que vamos a ver, y San Juan de la Cruz. Pero fíjense, y termino con ello, que San Juan de la Cruz logró decirlo también, con una de estas frases inolvidables, es notable, pero esto es muy propio de los sufís, que San Juan de la Cruz quiso decir sus experiencias místicas de una forma consonante que se llama poesía. No lo pudo decir en prosa, y él mismo explica que no. Porque la poesía, claro que es prosa la poesía, es escritura, pero la poesía, si es poesía, tiene la facilidad, dice San Juan de la Cruz, de decir evocando. Cuando uno habla mal, como yo, por ejemplo, dice lo que dice, es lo menos que se puede hacer. Cuando uno habla en poesía, dice lo que dice, y lo que dice despierta bandadas de pájaros. Eso es poesía. Es como chocarla en manos en el bosque, ¿verdad? Está todo en silencio, das un golpe, y salen de estampida miles de pájaros. Eso es, esa es la poesía. Está la palabra, y se dice la palabra, y suena. Pero al sonar, ven la vibración, son ondas que se van de cada palabra. Por eso San Juan de la Cruz dijo su experiencia, como los sufís de Murcia dicen, toda experiencia de Dios es indecible, pero si la quieres decir, dile, dila en poesía. Es fundamental. Hay que ser poeta. No, no hay que ser poeta. Basta amar para ser poeta. Los que no aman, por poetas que sean, no son poetas. Los que aman, los que sienten la vibración del universo, por torpes que sean, son poetas. Así que San Juan de la Cruz habla en poesía, y además como se dicen aquellas liras inolvidables, que parece que le salían casi como la fuente, es lo que toca, de su pura experiencia. Pues fíjense cómo describe la situación actual de vibraciones que captamos, y de vibraciones que seleccionamos y decantamos, y no admitimos. Va por el universo, que suena, y dice así, oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Esto es, bueno, en sí ya evoca, ¿verdad? Pero lo que es magistral e indecible es que tú vas por la vida, y vas por la vida pidiéndole a cada fuente que encuentras que por qué no te refleja, no te muestra en ella, en la fuente, los ojos que tú ambicionas ver, los mejores del mundo. La fuente es una vibración, ¿no? ¿Por qué no me emites desde ti, fuente cristalina, los ojos que tanto deseo? Pero San Juan, que es maestro, qué bien lo dice, y esos ojos donde están, te preguntará la fuente, ¿cómo puedo yo retratarte los ojos que tú vas tanto buscando a través? Y San Juan dice, ¿por qué no me ofreces los ojos que tengo en mis entrañas dibujados? Lo que yo ya llevo dentro de mí es lo que más deseo. Voy de fuente en fuente buscando unos ojos que tengo pintados dentro de mí. Esta gran vibración ya suena en nosotros, pero suena como unos ojos que buscamos. Todos tenemos la intuición de que vamos al encuentro de algo, de una cara que no podemos dibujar, pero que la intuimos. ¿Y por qué la intuimos? Porque la llevamos dentro. Porque somos creado, creador. Porque el creador tiene su imagen dentro de nosotros. Se puede decir mejor que Dios tiene su imagen dentro de mí. Y que yo cuando voy por la creación buscando vibraciones, en realidad ya estoy ofreciendo la montaña para los ecos de las vibraciones que busco. Oh fuente cristalina, si me ofrecieras de repente estos ojos que tengo en mis entrañas dibujados. Así pues partiremos el próximo curso de las entrañas nuestras. Veremos qué ojos tenemos dibujados. Y luego sí podemos entender poco a poco cuál es la teología del amor o de la fiesta o del gozo o de la locura, que es lo mismo, sin que nos asustemos demasiado de las palabras que como ven son casi todas proscritas. Termino con ello para que resulte bien, ¿verdad? Estaremos haciendo la teología de la locura. ¿Y quién quiere ser loco? O la teología del amor. Está tan visto ya el amor, el amor humano. O la teología de la sin razón. O la teología de la poesía. ¿Qué es la poesía? Pues líneas cortas. Pues eso es lo que pretenderemos hacer. Yo les agradezco de corazón toda la asistencia y el cariño y tantas cosas que me han dado durante el curso, porque sin la vibración del auditorio el locutor está perdido. Está perdido. Pero con la vibración de amistad sí que se pueden hacer cursos incluso de vanguardia como estos en los cuales, supongo, ustedes han notado que estamos desbrozando el camino, como por ejemplo hoy, ¿no? Uno es de ir talando los árboles por delante porque no hay camino. Lo estamos empezando. Pues que la teología del amor o del gozo o la teología de lo femenino en nosotros no existe todavía hecha, sino que hay que inaugurarla cada vez. Pero una vez que la inauguremos, es de tal categoría el amor que luego es trabajo personal de cada uno abrirse camino sobre el camino general que hemos abierto. Porque cada hombre es creador y en cada uno suena diferentemente el amor del universo en que Dios está o que es Dios mismo. Así que muchas gracias, feliz verano y hasta el año que viene.